Hoy es 19 de febrero, el día de la boda, y pues ahorita me estoy terminando de arreglar. Me siento bien, estoy muy, no sé, expectante, estoy pensando mucho en t-pop, estoy, pues pues imaginándonos ya en la boda, imaginándome contigo, estoy bien, estoy tranquilo y a la vez nervioso y emocionado. Pues viendo de aquí para atrás veo como Dios nos ha ayudado y como, pues sí estaba en nuestros planes, pero también más en los planes de Dios porque nos ha llevado y nos ha ido guiando en este paso, en esta, creo yo que es hacer su voluntad y en esta aventura, mi amor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.